Vamos a darle a mi rufián de la tope de power Tu rufián, tu rufián la has cogido de la basura Tu rufián, pero como te coges esa broza No, mira, me habla el batidor y el Hakuna patata Hakuna patata, chaval A lo mejor El batidor de victorias Mi moto tiene hasta Vamos, ahora verás Toda la victoria Ojo, atento, al lado, vamos Qué interesante lo que dices Vamos, venga, hasta luego Eh, que me he comido un pirulillo Hombre, todo el pirulillo ¿Te gusta comer pirulis? No, eso es lo que te gusta, tío A ver, a ver, a ver, tengo que sobrevivir Sobrevive, sobrevive Chaval, qué guantazo me he metido O sea, sí, como te lo digo, eh Vale, vale, vale No ha llegado, tío, no ha llegado, no? No, no, pero es que me he comido un piñazo contra la valla, chaval Yo soy intratable, vamos Es así intolerable aquí a la lactosa Madre mía Ojo, ojo, espérate, ah Y me tiro Levántate rápido, flow, tío, que parece que te estás durmiendo en el césped Que está calentito o algo Y esto, pide esto ¿Pero qué hago con mi vida? Sube, 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 lo tenemos ahí, nos tenemos ahí Flow, podemos Zoco, 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 esperame Espérame, dices, ¿sabes? Que no puedo salir de aquí De esta mierda No me voy a tomar por caca Vale, 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 vamos ¿Habéis visto pasar como un ente luminoso? ¿Habéis ido para abajo, Zoco? Te he visto en el último ¿En qué posición vas? ¿Yo? No, Rubenillo, Rubenillo Pero no literalmente, sino que lo voy a adelantar ¿Y esa mina? ¿Qué mina? Por la que te has dejado ya atrás No, no, yo no he puesto ninguna mina, eh ¿Loco? Jajaja Eso es el zongo Jajaja Madre mía Tío, no juegues, eh Toda la minita ¡Oh! No juegues Rubenillo ¡Hola, tú! Es mejor No, no, aquí hay que jugar como hombres ¿A quién es más rápido? ¡Dios! ¿Qué haces, tío? Que hemos dicho como hombres Eres más más mujer que un hombre, tú, tío ¡No me he comido el árbol! Eso lo has dicho cuando yo ya había puesto 700 He comido el puto árbol Madre mía, tío Zoco, eres un desgraciado No, ya me adelanta, Flow Sí, vamos Como que no ha muerto, ¿sabes? ¡Ahora venga y me mata! Puto zoco Es que no es eso, eh ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Que de repente me he quedado de la moto? ¿Porque sí? ¡Venga, hasta luego! Esa es la zona, compañero, ahí lo adelantas ¡Hombre! Jajaja Venga, vamos Vamos, estoy pasando por arbustos Y me da miedo de que alguno tenga un cronco Como una moto que había en Rubenillo en el suelo, tío Puto desgraciado Madre mía Todas las detalles de mis motos son estratégicas, tú Ya ves ahí Eso es donde cae ese Venga, ya no me he comido un setruco Un setruco, ogo Madre mía, ¿y eso? Es entre un setruco y un truco ¿Sabes que sería una gran putada, Flow? Vamos ¡No! Que me caiga yo Pues sí, tío, eso ha pasado También es una putada Pero más putada sería que Flow tenga un tunel lleno de minas Ajá, ya me han reventado Tres ¿En serio? Hijos de perra Se llama ahí por el borde ¿Tienes más segundo? Si no me hubieran dicho nada Me las habría comido todas Pero escúchame, han reventado ¡Nos vemos cinco ya! ¡Con las cinco que tiras! ¡Hijo de perra! Es que si no hubieras avisado, es que eres tonto ¡Ah! Venga, me como las escaleras Vale, vale, vale Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esquiva el minas Esquiva el minas ¿Qué haces? ¡No! ¡Vamos por culo! ¡Vamos! ¡A tomar por el puto culo! ¡Lo ha atropellado, chaval! ¡Lol! ¡Me cago en la puta, tío! Es que hasta luego Es desgraciado ¿Lo ha atropellado? Que sabe... Rubenillo sabe que si... Que si no me guarrea No me gana Me... Me he caído para abajo Me... Me he caído Me he caído para abajo, tío ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, tío! ¡Por reírme de ti, tío! Me he caído en el mismo sitio Me he pegado con la cabeza en el techo Yo estoy haciendo la carrera perfecta Es como si... Esta carrera la hubiera hecho Ahora seguro que te quedas pillado Hombre, tampoco eso, pero... Te quedaras pillado, compañero No puedo, no puedo O sea, me estoy cargando aquí al balconcito Y no puedo saltar Madre mía, chaval Todo perfecto Pim, pam Os saco 10 ¿Cuánto me sacas? 10 yardas? ¡Oh! Pasamos, perfecto Pues saca exactamente 36 segundos, compañero Pero no pasa nada Ahora te cojo Me he quedado ya como 10 veces, ¿sabes? Ah, genial Yo solo aquí en las escaleras Ah, en las escaleras, muy bien ¡Ah! Yo veo que ya quedas tercero o último ¡Dios! O último O último, ¿sabes? Como si no fuera lo mismo, ¿sabes? No, tío Tercero subes a podio y último no Último es tercero en esta carrera, compañero Esas matemáticas, Zoco No Le fallan, le fallan Ahora hace un guantazo Me he pegado Hostia, casi ni como una zarola, tío He pasado por el lado Yo me pego un guantazarraco ¡Súper! No, 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 no Venga, tú, hasta luego Se han cagado hasta Paty y Selma, tío Ya ves Se han cagado por la pata arriba, Selma Vale, eso me he pegado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estoy pillando a Zoco Estoy pillando a Zoco ¡Ojo! ¿Qué es esto? No me he comido la frase, por favor WTF, pedazo de wallride ¡Ay! ¡Ay! ¡Andale, wey! Me fui a la mierda, wey ¡Hala! Me he comido una rama ¡No! ¡Vamos! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Alguien te ha ganado! Vamos, 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 vamos ¡Me lo estoy pasando! ¡Ah! ¡Uff, chaval! ¡Y me lo paso! ¡Ojo que el flow apesta en F! ¡Apesta, apesta! ¡Apesta! ¡Apesta la hoste que me acaba de meter! Eso sí que apesta ¿Cuánto te queda para llegar? Exactamente... 4,5 segundos 3... 2... 1... Se lo pasa Puto flow No me lo he pasado aún, eh ¿Cómo? Ah, ¿no? Yo te estaba viendo hacer la curva en el mapa Vale Aquí me he mu... No, ya en F no... Es que, ¿qué coño en F? ¡Si yo soy el mejor! ¡Mierda! ¡Levanta de la moto! ¡Levanta de la moto! ¡Estoy espaciado! ¡Que, que, que! ¡Ojo! Se libra, se libra Puede pasar Puede pasar todo A ver, a ver, a ver Ganada corriendo Ganada andando Vale, vale Me tiro, me tiro ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía Casi se hace un NF y todo, tío ¿Cómo esperabais un NF mío? Pero eso no va a pasar Bueno... Has estado a puntito, compañero A puntito, a puntito A ver... No lo he hecho, entonces... A puntito